53.745 millones de euros. Este es el dinero que necesita la banca española para sanearse. Un poco más, hasta 59.300, si no se tienen en cuenta los procesos de fusión todavía pendientes, pero eso sí, sin llegar hasta los 65.000 contemplados en el peor de los escenarios. El informe de la consultoría independiente Oliver Wyman se dio a conocer justo después del cierre de la bolsa y deja una lista dividida entre aprobados y suspensos. Por un lado están las siete entidades que sí necesitarán una inyección de capital público. El gordo de la cifra lo copan los bancos intervenidos ahora por el Estado, que requerirán hasta 46.206 millones. A la cabeza de ellos, Bankia, que necesita 24.743 millones para sanear sus activos. Le siguen Cataluña Banca, Nova Galicia Banco y Banco de Valencia. BML, que integra cuatro entidades, incluida Caja Murcia o Caja Granada e Ibercaja, también necesitan más liquidez, al igual que el Popular. Sus necesidades se cifran en unos 3.223 millones que el banco ya adelantado conseguirá a través de inversores privados y descarta las ayudas públicas. En el otro lado de la balanza están otros siete bancos cuyo capital sí sería suficiente para hacer frente al peor de los escenarios financieros. Juntos representan al 62% de la cartera crediticia del sistema bancario español. Entre los tres primeros, y como ya venían sonando, están el Santander, el BBVA y CaixaBank, cuyos activos no solo son suficientes, sino que exceden las previsiones mínimas exigidas por la consultora.